Me enseñaste, papá, el valor de la vida Me enseñaste a luchar por lo que yo más quería Te quiero agradecer el amor que me diste Y yo sé muy bien lo mucho que sufriste Un saludo muy cordial, muy fraterno a cada una de las personas que me están viendo, que me están escuchando Gracias por regalarme este tiempo Seguimos con ustedes reflexionando sobre algunos temas que nos quieren invitar y ayudar para poder crecer en la fe Para poder crecer como personas Estamos reflexionando, recordemos, sobre el tema y la virtud de la humildad Aquella virtud que me hace reconocer mis debilidades Mi fragilidad Me hace reconocer que soy una persona creada por Dios Una persona que necesita de los demás En esta ocasión y con motivo del mes de junio, que es un mes dedicado al Día del Padre Precisamente aquí en Colombia, el próximo domingo, se nos invita a celebrar el Día del Padre Quiero reflexionar en torno al Padre y ver cuáles serían aquellas características de un Padre humilde O mejor, cuando está presente la virtud de la humildad en un Padre ¿Cuáles son los comportamientos que este Padre ha de reflejar en su diario vivir? Cuando pensamos en un Padre, tenemos varias imágenes Quizá viene a nosotros la propia imagen de nuestro Padre que nos engendró O de aquel Padre que no nos engendró, pero que sí nos formó quizá O quizá viene a la mente algunos líderes, quizá un sacerdote, un profesor Que lo hemos visto como ese Padre que ha acompañado nuestra formación O quizá incluso podemos ver y recordar algunos santos que han cumplido esa misión noble de Padre Por eso me encuentro aquí al lado de la imagen de San José Que fue el Padre adoptivo de Jesús Miremos cómo San José no transmitió la vida biológica de Jesús, pero sí lo formó Y por eso se convirtió en el Padre adoptivo También cada uno de nosotros tenemos o a nuestro propio Padre biológico O quizá tenemos a otra persona que está realizando y dando esa figura de nuestro Padre Porque nos ha formado, porque nos ha instruido y porque a Él le debemos el respeto Ahora bien, ¿cuáles serían las características o las cualidades de un Padre que vive en la humildad? En primer lugar, sería una persona amable, amorosa El Padre que vive humildemente trata de ser amable con su propia familia En primer lugar, con su esposa, con sus hijos Y trata de, en cada palabra, en cada gesto, en cada comportamiento Reflecar el amor que Él siente por los suyos Eso lo hace un Padre humilde Porque en el corazón del Padre humilde hay amor, hay bondad, hay ternura Y esas características o cualidades las expresa en su hablar y en su comportamiento Pero en segundo lugar, un Padre que vive en la humildad También es un Padre que acompaña y está presente en cada momento No se ausenta Sabe acompañar a sus hijos Sabe estar presente cuando sus hijos son niños Cuando sus hijos son adolescentes Cuando sus hijos ya son adultos Incluso cuando sus hijos ya han formado otro hogar Y también tienen sus propios hijos Pero el verdadero Padre, el Padre humilde Sabe estar allí, estando presente Pero a la vez, siendo equilibrado Otra cualidad importante El Padre se sabe mantener Sabe cuándo hablar Sabe cómo hablar Sabe cuándo corregir y cómo corregir Sabe qué palabras utilizar Sabe cómo expresar aquellos momentos de afecto o de corrección El Padre humilde, entonces, sabe estar presente Pero sabe ser equilibrado También un Padre que vive la virtud de la humildad Reconoce y aprende de sus propios errores No eres acabado No eres perfecto Estás en camino En proceso De querer ser mejor De querer llegar a tu propia perfección Por eso el Padre reconoce Que en algunas ocasiones Toma decisiones erradas Equivocadas El Padre reconoce Que hay momentos que quizá Se deja llevar por alguno de sus defectos Y por eso se equivoca Y no le da miedo reconocer su error Al contrario Lo reconoce Y aprende de él Sabe reconocer Sus errores Para que analizándolos Luego pueda crecer A partir de ellos Así El Padre humilde Sabe moldear su propia vida Reconociendo su pasado Aprendiendo de él Y a partir de él Creciendo En especial De esos errores Para no volverlos a cometer Para no volver a caer en ellos El Padre Que es humilde Sabe que Necesita Del otro Por eso Intenta Realizar Un trabajo en equipo Busca ayuda Busca Una colaboración Sabe que Solo No lo puede hacer En primer lugar El que es humilde Busca a su esposa Para que en compañía De su esposa Pueda formar Educar a sus hijos Los pueda corregir Para que Entre los dos Sepan en qué momento Se les puede hablar A sus hijos Es el momento Más indicado El Padre Sabe Vivir en comunidad Se sabe relacionar Con los suyos Con los de su casa Pero también El Padre Que es humilde Se esfuerza Por algo Por ser Coherente Por ser Ejemplo De vida Se esfuerza Porque Las palabras Que dice Las correcciones Que emplea Luego Las puede Vivir Él En su propia vida O mejor aún Primero lo vive Y luego Lo anuncia A sus hijos Es un Padre Coherente Es un Padre Que utiliza La recta Intención Que no busca Intereses Egoístas Sino que busca El bien De los suyos De su familia En especial De sus hijos El Padre También se convierte En modelo De respeto Sabe respetar Al otro Sabe que el otro Tiene cualidades También de efectos Y sabe ser paciente De frente Quizá A los propios errores De sus hijos Lo sabe Compadecer Se sabe Afrontar De momento En cada uno De los acontecimientos De la vida El Padre Humilde Sabe reconocer Que el otro Tiene errores Y por eso Los comprende Y por eso Sabe que Necesita Tener momentos De diálogo Con sus hijos Tener momentos Para hacer Entender a sus hijos Cuáles han sido Sus errores Pero lo hace Con paciencia Sin perder La paz Sin perder La armonía Y la tranquilidad Del hogar Pues bien Queridas familias Que me ven Que me escuchan Este es un sencillo Programa Para enaltecer A los padres Tú que eres padre Siéntete orgulloso Porque has transmitido Vida Porque has formado Personas Desde ya Felicitación Pero Que con humildad Logres seguir Cumpliendo Esa misión Para la cual Dios te eligió Forma A tus hijos En el amor Que todo lo que hagas Por tus hijos Sea buscando El bien De ellos Y que un día Te dé orgullo De esos hijos Que formaste Porque Te entregaste Te donaste Te ofreciste Por el bien De ellos Por último Una invitación A orar Oremos Esta semana Por nuestros padres Algunos de nuestros padres Que nos ha engendrado Ya se han ido Ya han partido De este mundo Algunos otros Quizá Ya están De avanzada edad Están con nosotros Pues Exprésales Ese Bello Saludo De felicitación Porque te han transmitido La vida Y tú como padre Recibe con humildad Esas felicitaciones Que esta sea una oportunidad Para que tú veas Qué cosas estás Haciendo bien Como padre Pero a la vez Con humildad Puedas ver Qué te falta Para lograr ser Un mejor padre A todos ustedes Feliz Día De los padres Dios los bendiga En el nombre Del padre Y del hijo Y del espíritu santo Amén Te quiero agradecer Por las cosas sencillas Ese tiempo de a dos Y tus tiernas caricias Y te quiero explicar Que te amo papá No me alcanza la vida Para agradecerte el amor Que me da Y te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá 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 Papá